Hola amigos bienvenidos a mi canal. Isabel Acevedo retó a Corina Rivadeneira, y la envió a sentencia. La séptima gala de reinas del show estuvo marcada por diversos momentos, entre emotivos y emocionantes, uno de los más llamativos ha sido el regreso de Isabel Acevedo, la popular chabelita, al escenario del programa sabatino. A su regreso, la bailarina, quien anteriormente ya participó, en el, programa conducido por Gisela Valcarcel, se mostró contenta y agradeció la oportunidad que le brindó la producción de volver al concurso. ¡Gracias! A las finales terminó ganando Isabel Acevedo por la mayoría de votos del jurado de reinas del show, y Corina Rivadeneira quedó sentenciada inmediatamente. Isabel, no lo pueden creer. 3, 2, 1, Isabel. Morela Petrosi, para ti la ganadora absoluta fue Isabel Acevedo. Ha llenado la pista de salsa, nos ha hecho vibrar. Y... Así nomás.